La visita de Joaquín Bondoni a Guadalajara Era muy esperada por los fans del estado de Jalisco Quienes finalmente este sábado por la tarde Tuvieron la dicha de conocerlo y convivir con él El joven artista fue recibido por cientos de sus seguidores Quienes ya estaban más que listos para darle la bienvenida desde temprano Se colocaron en fila exhibiendo sus calendarios morados Y los regalos para el solecito El encuentro fue sumamente agradable y aplaudido por los fans Ya que fue muy bien organizado Aunque muchos se quedaron con las ganas de acudir La firma de autógrafos estuvo limitada para 500 personas Con el fin de que Joaquín Bondoni pudiera atender a cada uno de sus fans Y compartir con ellos momentos especiales y significativos Definitivamente el equipo de Joaquín es increíble Te dejan tu tiempo para que te firme, te abrace, mande saludos Darle sus regalitos y hasta tienes tiempo de hablar con él Afirman sus fans La gira de Joaquín Bondoni en Guadalajara se posicionó en tendencia en redes sociales Con el hashtag PurpleTourGDL Arroba Joaquín Bondoni vuelve a romperla con su hashtag PurpleTourGDL Y qué suerte los que estén en estos momentos en la firma del calendario de Joaquín en Guadalajara Disfruten mucho y denle todo el amor y cariño del mundo a Joaquín que se lo merece Escribieron sus fans El protagonista de la obra de teatro Distorsión, El Juego de la Mente, suele adoptar un estilo cómodo y relajado cuando viaja a sus firmas de autógrafos y meet and greets En esta ocasión lució una playera blanca con estampado de letras, pantalones de mezclilla y zapatos negros El artista es aficionado a la moda y le dio un toque de originalidad y estilo a su look al portar durante algunos momentos un sombrero Joaquín Bondoni posó ante las cámaras y modeló con confianza, dejando que sus fans admiraran su atuendo y su estilo El artista regresó a la Ciudad de México donde muchos de sus fans ya estaban esperándolo para saludarlo y tomarse fotos con él Así reciben a arroba Joaquín Bondoni a su llegada a la Ciudad de México Corazón morado, gracias por tanto amor, escribió la cuenta de Twitter Joaquín Bondoni Store La entrega y el cariño que el joven actor le dedica a sus fans durante sus firmas de autógrafos es apreciado al doble Ya que actualmente el actor está preparándose para estrenar la obra de teatro Distorsión La cual supone un esfuerzo más grande, pues dará vida a dos personajes y se dejará ver en una faceta más madura y enfocada Además abordará temas importantes como la salud mental Y bien, ¿qué te pareció la visita de Joaquín Bondoni a Guadalajara? Escríbelo en los comentarios Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima